hola buenas qué tal están muy bien de lo mejor lleva tiempo sin traer videojuegos así desde la tablet porque últimamente vi que en la play store de mi tablet hay muy uno de otros juegos donde podemos echar una risa entonces pues hoy quiero traerles high school simulator battle como hacía antes con los vídeos de crítica de probando ciertos videojuegos y te dando mi opinión y sacándonos una risa pues lo voy a hacer ahora y otra vez en este caso estamos con este juego de yandere simulator bueno básicamente los modelados de la yandere simulator perdón aquí hay algunos de paso se está aburriendo un poco la falta de las meninas de la waifu y entonces ah mira que tenemos un men bueno no 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 esto lo vamos a probar mira no tiene mano o sea no tiene mano no tiene mano bueno vamos a ir con yandere de pelo azul y vamos a darle el primer nivel no a ver con qué nos encontramos supuestamente un simulador de batalla entonces ah que tengo katana que tengo que hacer venga ahí está pumba ah que tengo corazones como vida ok venga venga dame paliza con todo el mundo venga paliza y toma toma por culo dale ahí está venga 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 y ya esto es todo no o sea no hay mas nada a ver si a que ponen distintas armas y esto y esto ventilador es osea osea what the fuck me debería estar con las piernas o sea y esto hay una achaca para probar osea no puedo soltar la hacha y agarrar agarrar esto venga jude con así puedo meter así puedo meter al adorar souls es que los controles son un poco raros puedo meter pumba pumba con el hacha pero bueno está bien realmente el cielo no y bueno bueno esto esto no es lo que lo que piensan ok ok venga vamos a completar el nivel venga vamos a completar el nivel la verdad que bizarrada de verdad hola qué bizarrada no o sea qué bizarro todo de verdad venga ya que completamos este nivel hemos completado con otra waifu así que venga con esta minina igual venga vamos claro que si no let's go high school simulator es que es muy bizarra de verdad oh mira más waifus lol venga pues agarro el hacha ahí está y meto 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 creo que tengo que matar primero al al pana este a ésta toma por culo y después no no me han matado me han matado pero como pero what the fuck lo que es esto venga otra vez no agarralo 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 pendeja pendeja pero tú si serás bruta no a joder hay muchos bugs hay muchos bugs de verdad hay muchos bugs que no están dando que no le estoy dando muérete muérete pana y está y esto y esto es men aló no me golpeen no me golpeen por favor no me golpeen me van a golpear no bueno entonces yo aquí esto sinceramente no no lo hagan en casa verdad no esto esto no es cosa no es que no hay explicaciones verdad explicaciones venga ya que ya que el pana este como este este es un red escrito plagio 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 ese o se muestran oye hola te muestras te de verdad que 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 bizarrada es ésta no que es que que esto 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 que esto que representa mía toma poñetazo venga venga que bizarrada a ver ya que estamos a programar la última waifu no falta otra si no me recuerdo así que bueno vamos a darle con la de cabello rojo no entiendo ni lo que dice ah venga venga aquí el cuchillo el cuchillo agarro el cuchillo y mato a ésta mato mato venga venga o no es una canción de asesins creen esta canción de pelando a la de asesins creen y que hace estas waifu aquí o sea hola o sea o sea que hace esta cuerpo aquí por favor que alguien me lo explique por qué porque hay unos waifu aquí que literalmente el juego no me ayudan en nada no tienen tanta relevancia pero bueno aquí están así que me parece me parece me parece épico la verdad los gráficos ya yendo al sistema técnico los gráficos me parece un poco básicos como si fuesen de yun y la verdad y los modelados coño agarraban los propios modelados de me hasta se está huyendo la falda a los propios modelados de otra waifu o sea que tenemos objetivo también de rescatar hasta una lanza puedo agarrar o sea increíble no mira aquí están todas mis waifu ahí está yo yo la verdad es que ahora 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 tengo waifu así que a veces los presentes o si busco un mejor plano ahí está ahí está perfect plano de todas las waifu que bien de verdad venga vamos completar el nivel y como como capilla como pero vaya bus que me puedo caer pero pero vaya bus como camino en los venga vamos a pasar el nivel jode 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 esto es súper épico venga no como que no le he matado no me cago en 10 y hay dos más pero como pero que es esto pero por dios ah pumba ahí está toma por culo navajazo ahí esto que es un balón de fútbol ok venga no pero me cago en 10 pero pero que es esto what the fuck que es esto mira ahí está yandere lol ay se pegan también lol no no me lo creo pero como me estás dando de verdad pero y no te y no te mato por dios que pero que pija es esta lo que es esto pero what is this what is this shit coño de la madre dale no me lo creo pero esto está súper rotísimo la verdad venga voy a escoger la última waifu del día el pana el pana este para después vamos a coger esta waifu y vamos a ir con ella a ver que sea algo diferente bueno hasta ahora las tres voy fue colegiado no hay nada diferente sigue o bueno 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 el cabello este juego es una maravilla que juegas venga venga dale dale ahí está de verdad tengo tengo también waifu para poner en la miratura así que de maravilla de maravilla tengo que conocer jode y también que se jugar los controles es un poco extraño pero bueno ahí está la waifu se las presentó a esta la waifu nada esto vaya por dios o sea y este juego o sea es que este juego un juegazo o sea tiene waifu tiene waifu y tiene y tiene un combate épico o sea tiene fue jugando original leyendo de simulators o sea a quien no le va a gustar este juego es increíble sencillamente bueno entiende me cago en 10 ahí está de verdad yo creo que voy a escoger la katana y listo porque de verdad me está jodiendo un poco la vida esto de verdad toma por culo me haga dame la katana porque yo creo que es el que tiene más rango entonces creo que es un poco mejor ahí lo lleva ahí está así sería un poquitín mejor pero ahí está ahí está así sea un poquitín mejor un poquitín mejor pero bueno están bailando lol venga no 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 ahí está no 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 pero me cago en ahí está por favor espero que no haya otro más porque si no esto es una locura de verdad ahí está venga venga a todas las waifu claro que sí 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 venga vamos a meter el nivel y listo a ésta pero bueno para finalizar lo vamos a jugar el último bueno no es el último nivel pero vamos a jugarlo hoy ojo que me puedo como tengo una bicicleta me cago en la puta lul o sea lo puedo empujar lo puedo empujar venga esto es una maravilla de verdad esto es una puta maravilla de verdad o sea esto es increíble de verdad estoy increíble y no hay armas no tengo armas vengan no tengo armas y qué hago con esto toma por culo el balón de verdad esto no 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 pero qué hago aquí dios mío pero qué bizarra de verdad que es que esto es mío que es esto por favor que es esto o sea mira y una waifu sacada del sword of online o sea increíble de verdad esto esto qué coño esto que representa dios mío venga me puedo pasar el nivel y listo o sea literalmente me puedo agarrar y a tomar por culo así si puedo no y pero bueno ya que estamos vamos a unos cinco niveles y ya está no para oye pero menos para para jugar algo no para no dejar el juego tan muerto ahí no había un senpai el senpai no se fue para acá ahí está y este y este y este y esto esto qué coño esto qué coño representa de verdad o sea esto esto de verdad me parece a mí ahí está un plano de la waifu de cerca ahí está ahí lo tienen comandante venga de verdad esto qué coño esto qué coño mira hay otro de mi estilo lul venga puesto rescato el rescato pana con mucho gusto ahí está claro que sí pero pero oye ya va porque los enemigos no me están dando bueno aquí un plano a este plano sinceramente esperate 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 que ya me están reventando que ya me están reventando que ya me están reventando vamos a rescatar waifus no me lo creo qué bizarro de verdad es súper épico pero bueno hasta aquí lo voy a dejar el high school simulator battle juegazo de la vida se merece el gothi increíble he quedado por kuma games pero bueno tengo que decir que el juego tiene muchísimos errores que hay que pulir la verdad el juego corre bien por lo menos los controles también responden tal cual responden muy bien pero lo que dice en la batalla y todo hay muchas cosas para arreglar la hitbox está un poco rota y entonces bueno pero sinceramente ha estado entretenido me saqué una risa y oye no es una no un juego tan infame como otros que jugó en mi vida así que estuvo bien la verdad pero bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo de un like que por si les gustó suscriban al canal por si quieren ver muchos más vídeos ya saben en los comentarios digan mi videojuego porque yo hablé acerca de ellos y que lo juegue también un besito y nos vemos hasta la próxima hasta luego y Gracias por ver el video.